Bueno, vamos a continuar nuestra jornada hablando sobre empleabilidad, que es uno de los temas que más preocupan aquí dentro de nuestro país. Antes de dar comienzo a la siguiente mesa redonda, vamos ahora a escuchar a Antonio Gramendi, presidente de la COE, que no nos ha podido acompañar finalmente en persona, pero sí nos ha querido dejar grabado un mensaje. Escuchamos ya al presidente de la COE. Muy buenos días a Forbes, a esta reunión. Lo primero, dar las gracias a Andrés, al editor, Andrés Rodríguez, por invitarme, por invitarnos a la COE, a la representación de las empresas españolas a poder participar con vosotros. Siento no poder estar de forma presencial, pero hoy en día, afortunadamente, tenemos otros medios para poder participar en estos casos. Así que lo primero, muy buenos días a todos. Bueno, yo creo que el motivo de la reunión es la palabra, en mi caso, hablar de empleabilidad. Yo creo que, ¿qué es lo que pueden hacer los empresarios por España? Pues yo creo que lo que hemos hecho siempre es crear riqueza, crear empleo, pagar nuestros impuestos y generar bienes y servicios que lo que hacen es que una sociedad avance. Yo creo que uno de los objetivos principales en estos momentos de nuestro país, por supuesto, es esa creación de empleo. Y para el empleo, yo diría algo que es muy importante, necesitamos la capacitación de la gente. Estamos, venga, a hablar ahora de los fondos europeos, ¿no? Se habla de digitalización, se habla de sostenibilidad. Y es difícil que logremos todos estos objetivos, si no somos conscientes que tenemos que capacitar a nuestra gente, que nos tenemos todos que capacitar en esas formas para realmente ganar ese espacio de la digitalización. En España tenemos millones de personas cualificadas desde el punto de vista de lo que ha sido su trabajo diario, pero no por titulaciones. Tenemos disfasados los títulos. No cubrimos muchas veces las necesidades de lo que las empresas necesitan, que son las que están en la vanguardia, precisamente, de esa creación de empleo. Por eso es tan importante esa ley que hemos firmado hace pocos meses desde el punto de vista de lo que ha sido la formación profesional. En el campo de la formación profesional hay todo un mundo por desarrollar y las empresas necesitamos. Queremos que se implemente la formación dual, donde la empresa pueda participar en esa gobernanza. No queremos dar clases, pero sin esa gobernanza. Queremos que los títulos se vayan acoplando a las necesidades de hoy en día, no a formaciones académicas, incluso quedan desfasadas por precisamente esas tecnologías que vienen. Queremos que se unifiquen los criterios, los sitios a donde acudir. Hoy en día tenemos que acudir a muchos ministerios, a muchos ministerios realmente donde vamos a hablar de formación, no solo del empleo, estamos hablando de educación, estamos hablando de universidades, estamos hablando de industria, estamos hablando de innovación, etc. Estamos hablando de comunidades autónomas, donde todo está de una forma no homogénea y donde deberíamos de tener una unidad de acción y donde nosotros, desde luego, reclamamos que las empresas participen, insisto, en esa arquitectura que hay que organizar alrededor de la formación realmente para poder llegar a estos empleos que todos deseamos, empleos de cualificación, cualificados, que son empleos normalmente indefinidos, que son empleos bien retribuidos y que son los nuevos empleos de futuro de esas empresas, de las empresas que tienen que innovar, esas empresas de futuro que necesitamos en España, que son las que van realmente a crear esa riqueza, a crear ese espacio que todos necesitamos para que nuestro país gane ese futuro inmediato. Yo creo que eso es lo que en estos momentos necesitamos y, por otro lado, sí, hombre, sí me gustaría no acabar sin, por supuesto, decir que lo que siempre las empresas, los empresarios de este país, siempre trabajaremos y vamos a estar con la libertad, con la democracia y, en este caso, también, en este caso la COE, con su participación en los empresarios de Europa, pues en estos momentos con todas las decisiones que se están tomando en Europa, precisamente por la libertad, por la democracia, contra esa invasión injusta que se está produciendo en Ucrania. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.